Advertencia, esta obra no está dirigida para niños, la obesidad no es buena. Este video es una historia ficticia con el propósito de apreciar el arte de algunos dibujantes. Hola que tal mis queridos pechugas, para los que se preguntan por qué hemos tardado en subir dibujos es que estamos trabajando en ellos. Nada más que nos vamos a tardar como aproximadamente un mes más, ya que pues si está tomando algo de trabajo. Pero no se desesperen y no se desuscriban por favor.